vale si yo hago si yo hago esto bajo es y me coloco a ver que me dejes ponerme como me salga de ahí gracias al tc4 al tc4 al tc4 trabajar más o no como va esto me voy con el chico listo o la chica hola cómo estás estaba diciendo quién es tú niña me voy con el chico listo la chica lista que se ha alejado de las voces y eres tú qué suerte lo repartimos no pasa nada bueno pero haciendo chanchullos es que nos están espiando esto si quiere ganar no me esperaba que esto de ti es ni media llamada ni media llamada en este juego de también aquí no hay amigos aquí no hay amigos aquí no hay amigos hay 30.000 euros pero bien que te ha ido con tu novio el volcán o el guiri y su puta madre no sé hay mucho que celoso que celosa la tóxica de 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 yo también kemis le gusta llamarme así no es mi hijo no Hola a todos Si realmente estáis seguros De que queréis participar en estos juegos Por favor, avancen hasta el final del camino Sin adelantar a los vehículos Recuerden que la muerte es real Vamos, vamos, let's go Cualquier teca para despertar Hola Soy el número 35, gente Hola Uy, no hay mucho sitio donde esconderse, eh Si nos tenemos que pegar aquí No hay mucho sitio para esconderse La carolita está aquí Ahí tenemos el dinero Jugadores, el primer juego está a punto de empezar Vale Este juego se realizará en grupos de 25 jugadores Seguid a los guardias y obedeced sus órdenes Yo quiero, pero... A esperar Jorjito Gracias, gracias Mi fan número uno Mi fan número uno Let's go Gracias, gracias Gracias, gracias Fanes, fanes, gracias Un besito para todos Gracias Alguien que aprecia mi arte Gracias Sí 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 ¿Qué? ¿Voy? Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Buenas tardes, amigos Buenas tardes Mucha suerte, chavales Hola, ¿qué tal? Vamos a ver si nos morimos, eh Vamos a ver si nos morimos Venga, que pasamos a la primera Greenlight Redlight ¿Consejo? ¿Consejo? Madre mía ¿Cómo crear contenido durante una hora y media sin hacer nada, eh? Fualagor, ¿qué número eres? El 69 Tore, a mí me he indefinido Que tengo tiempo parcial, hombre Perdón, no, no El 65 ¿Paso? Adelante, sí Todos, todos, todos Adelante todos Vamos, vamos, Antonio Eres mi padre Eres mi padre ¡Chocas! ¡Vamos, tira! ¿Paso? No sé, me está apuntando No quiero pasar el láser Te quiero, hermano Yo sigo el láser Como un perrito Como un gatito, ¿sabes? Ahí, ahí Nos vamos al metro Vamos allá, chicos Vamos allá Full nervios El primer juego se llama Luz verde, luz roja Podéis moveros únicamente cuando escuchéis luz verde Los que logren cruzar la línea de meta sin ser eliminados en tres minutos Superarán este juego Tres minutos Bien, que comience el juego Luz verde Luz roja 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 Va, chill Ya estamos llegando Ya estamos llegando Chill Luz verde Luz roja Luz verde ¿Qué pasó? Luz roja ¿Por qué se ha cargado el fórago al lado mío? Luz verde Luz verde ¿Por qué se ha cargado el fórago al lado mío? Luz roja Cristina murió Cristina Todos vosotros habéis superado el primer juego Os doy la enhorabuena Mira, te voy a dejar enhorabuena Voy a anunciar los resultados del primer juego Te perreo, bebé De 150 jugadores De perreo 129 Han superado el primer juego ¡Hola, Focu! Dejadme que os muestre el scrap Como os dije Cada jugador vale 200 de scrap ¿Pero 200? Se ha acumulado un total de 2800 de scrap ¿Qué mierda, no? Valemos poco Valemos poco, bebé Atención, jugadores Es la hora de cenar Por favor, formad varias filas Y recoged vuestra comida Después, dirigíos hacia los laterales del escenario Repito Es la hora de cenar Por formad varias filas Y recoged vuestra comida La piedra es para pegarnos de hostias, tú Ah, no, es una manzana Es una manzana, es una manzana No hay manzanas en este juego, ¿no, chat? ¿What? Es una piedra, ¿no? La T La T Dame dos T Por favor Hola, soy Cortez Te saludo Muchas gracias Ah, sí que hay manzanas en este juego Qué borracha Sí que hay manzanas Sí que hay manzanas No, no nos vamos a pegar No nos podemos pegar de nada ¿Se puede saludar? ¡Ojo! Míralos Todos juntitos No, 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 no Quedan 30 segundos Para que se apaguen las luces Prepárense para dormir Vale, vale, vale Vale, vale Susto, tú Que no va a haber Que no va a haber Es anticlimático La primera noche no es de pelea, chicos Estoy casi segura ¡Cri-cri! El segundo juego está a punto de comenzar Que todos los jugadores Sigan las instrucciones del personal Y se dirijan hacia la sala de juegos Bienvenidos al segundo juego Este es el juego de la galleta Delante de vosotros podéis ver cuatro puertas con cuatro figuras ocultas Tenéis dos minutos para elegir una puerta Ya está Y formar fila frente a ella Una vez transcurrido el tiempo Se mostrarán las figuras que habéis elegido Y nadie podrá cambiarse de fila O será eliminado Por favor, un triángulo Jugadores, este juego es muy simple El objetivo es lanzar una línea por dentro del trazo de la galleta Sin retroceder Dentro del perímetro de la galleta Sin salirse Con el borrador más pequeño En color blanco Y el pincel circular sólido ¿Qué hago? ¿Le doy? ¿Le doy ya? Enhorabuena ¿Le doy ya? Vale La más pequeña Redonda Y blanca Está bien, ¿no? No se te corte la línea Menos 13 ¿Ya? ¿Ya? ¿Me puedo salir? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? ¿Guardo? ¿Qué hago? No, qué buena línea Has pasado ¿Guardo? ¿Actualizo? ¿Salir? No sé Lo siento ¿Está bien? No sé si está bien No lo sé Yo estaba muy nerviosa Partimos literal Ay, ay, ay Ay, ay Oh, sí Oh, sí Hola, hola, hola Hola, hola Eh, da igual Me la compro Oh Me pego, me pego Me pego Dándole celos al otro Toma Que alguien le pase foto Pásame foto Rubí Rubí ¿Me escuchas? Anoche eras ¿Cómo se dice? ¿Una calefacción? Anoche dabas mucho calor, Rubí No, no, roncar no Eras una estufa Eras una estufa Tú ¿Qué miras tú? ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? Jugadores Antes de empezar Queríamos pediros disculpas Por los errores Que sucedieron ayer Sabemos que hubo varios fallos Con algunos jugadores Y hemos intentado Bajo nuestro criterio Solucionarlo de la mejor manera posible Para todos De nuevo pediros disculpas Y agradeceros a todos Vuestra participación También Os recuerdo Que por favor No gritéis durante el evento Y mantengamos la calma Van a poner el chat Y van a gritar Seréis eliminados Jugadores Restantes 119 Premio acumulado 5800 Jugadores El tercer juego Está a punto de comenzar Que todos los jugadores Sigan las instrucciones Del personal Y se dirijan Hacia la sala de juegos Ah, no hay noche Jugadores Bienvenidos Al tercer juego Este juego Se llama Elibum Elibum Los jugadores experimentados En pilotar el heli Que se dirijan Hacia el guardia Que levanta la mano El resto Dirigidos Hacia otro guardia Este juego Se jugará por equipos Cada equipo Deberá de tener Un capitán Que será El piloto del heli Todos los jugadores Deberéis dividiros En equipos De 5 jugadores Solo 5 Y un capitán Repito 5 jugadores Y un capitán Deberéis elegir A uno Que será El artillero Tenéis Tres minutos Para formar equipos A ver Tomodoro Vente 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 Todos a las esquinas Vamos a hablar Vamos a hablar Escuchadme un momento Escuchadme un momento Yo voy a conducir Volcano que es el tirador Se va a poner Al final del heli Si vosotros Lo bloqueáis O algo Se puede caer O puede hacer hitbox En vuestro cuerpo Y explotar Con lo cual Tenéis que estar Todos pegados Al asiento Solo atrás del heli Vale Ah ok Ok No escuchaste No se escucha nada Si Los jugadores Que hayan formado El equipo Que se dirijan Hacia la puerta Jugadores Cuando lleguéis Al final De la plataforma Colocaos en fila Ordenadamente Hola jugadores Bienvenidos al tercer juego Vais a jugar al heli Boom Para jugar a este juego Cada equipo Deberá tener un capitán Que será el piloto Del helicóptero Después A los demás jugadores De cada equipo A un jugador De cada equipo Se le dará un lanzamisiles Y munición Para poder atacar Al equipo contrario Las reglas del juego Son Importante El juego comenzará Cuando escuchéis El sonido de la alarma Para poder atacar Habrá que despegar El helicóptero El helicóptero Deberá salir Fuera de la plataforma Para poder comenzar A atacar Al otro helicóptero Si un helicóptero Se estrella en el agua Será eliminado Si el combustible Del helicóptero Se agota Y se estrella Será eliminado Ganará el helicóptero Que quede en pie Ahora diremos a suertes Que equipos Jugarán primero Vamos a comenzar Con el sorteo El primer grupo Grupo 7 Pasaré la roja Siguiente sorteo Color azul Dos Grupo 2 Nos hubiera tocado Si nos hubiéramos quedado Tengo el mejor equipo Haremos el siguiente sorteo Y me alegro De que esté Rubi También en nuestro equipo Rubi es Dios Seis Grupo 6 Pasaré la roja El siguiente grupo Pasaré el azul Pasaré el azul Repito Vamos a ver Vamos a ver Como es Están tardando mucho Un disparate Yo quiero que caiga una aquí Por favor Toma Ojo Se estrella Se estrella Se estrella Se estrella Muy buena Muy buena Muy buena y 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 grupo 7 pasarela roja grupo 4 pasarela azul vamos vamos equipo confiemos gente confiemos este señor que hace aquí ten se ten se que tú estás aquí no escucháis o no vamos a ver yo lo voy a hacer buena sé conducir el el y bien lo sabéis vosotros sí ahora por algún casual perdemos me podéis comer la polla todo vale para que lo sepáis no gracias pero no vamos a perder tranquilo lo mejor de mí se va a ver que le dispara y contra 12 y y y como suena que rico no 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 es el rojo es el rojo es el rojo toma quiénes son es el rojo el rojo tienen luces toma ya buenas tardes jugadores se han quedado 5 personas sin equipo con lo cual las repartiremos en los equipos formados que raro se me hace estar aquí arriba suerte chico fila número 4 pero no podéis arrancar hasta que suene la alarma vale pasareis la azul vale eh alguien se puede montar de copiloto para hacer uno menos detrás ¿no? no no hay daño no hace falta venga dale volca confiamos eh eh han arrancado hechos trampa da igual se quedan sin gasolina antes no te preocupes va 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 por ahí quedado va eh confío ¡puedes! estoy con los mejores lo que ha dicho antes Pampo si caemos caemos todos con gloria vamos gíralo gíralo que se la meto yo de lado que estoy está perfecto gíralo claro 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 gira 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 bueno bueno ahora 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 te tiene te tiene buenísima Pampos es al lado está tras el medio lo no la otra ojo buena buena bro no les quedan dos a ellos eh yo no les quedan dos a ellos �를 yo no yo no yo no no Hemos perdido, hemos perdido, hemos perdido Hemos perdido No, no han echado, no hemos perdido, no hemos perdido El chica arriba, pero nos ha echado por la zona Ah, nos han echado por la zona Que putada, loco El nuestro es el bueno, el que está en llamas es el de ellos Está dañado, gasta más gasolina Nos van a matar a todos Se están matando, no quiero morir Yo no me quedo con el loco Me voy nadando sola Realizamos el siguiente sorteo Pasadela roja Te están buscando Me van a encontrar, son administradores Me están dejando viva por vivir Por hacerme sufrir un poco Me van a encontrar O sea, pueden encontrarme en cualquier momento Estoy muerta Grupo 9, pasaré la roja Me tengo que quedar donde hay voces Porque estoy haciendo ruido con el agua Y salir ahí es lo obvio que harían todo el mundo Así que ahí es donde me irían a buscar Me encontraron Acabo de morir, gente Let's go Sabíamos que iba a pasar Lo sabíamos Parece que ya estáis No No ? No 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 ¡Gracias!